Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo que sé que os gusta porque, bueno, en mi canal hay así de varios del mismo estilo pero el primero con Temu, que lo tenemos aquí que la verdad que había escuchado hablar un montón sobre esta marca, aplicación, como queráis llamarlo y la verdad que nunca me había animado a probarlo pero ya por fin me he animado y estoy deseando abrir ya el paquete que está completamente cerrado, no lo he abierto todavía desde que me llegó porque quería abrirlo con vosotros y con vosotras y ver las cositas que he cogido, que lo veamos juntos y bueno, para hablaros un poquito sobre la marca es una marca o aplicación, página web, como queráis llamarlo de muchas cositas pues cosas para el hogar, cosas para niños cosas electrónicas, decoración, ropa, accesorios de todo lo que os podáis imaginar pues esto lo tiene Temu y además a unos precios que ahora vais a flipar porque según os vaya enseñando cositas os voy a dejar también por aquí o por aquí, no sé todavía os voy a ir dejando captura de los precios, ¿vale? del precio del producto que os esté enseñando y vais a flipar y nada, pues eso también, comentaros que tenéis la posibilidad de ganar cupones de hasta 100€ con mi código y el código es DKF6922 os lo voy a dejar por aquí, por la pantalla de todas formas y en la cajita de descripción os voy a dejar el link directo que si clicáis en ese link os va a llevar directamente a, bueno, eso a la posibilidad de ganar 100€ en cupones que está, la verdad, que es súper, súper bien os lo voy a dejar también por aquí como se hace para que veáis que vaya, que es súper fácil y que es real, que es real que podéis ganar los 100€ y bueno, ya por fin, después de todo esto vamos a empezar a abrir el paquete que de verdad que no me aguanto ya las ganas así que vamos allá vale, a ver cómo abro esto creo que lo voy a abrir bueno, sí, lo voy a abrir y os voy a ir sacando cosa por cosa y os la voy enseñando y ya está porque digo, bueno, lo saco todo lo pongo aquí sobre el escritorio pero no, creo que va a ser mejor ir sacando cosita por cosita y así os voy contando tranquilamente a ver, lo primero que encontramos por aquí a ver, porque yo ya no me acuerdo ni lo que cogí vamos a ver queda esto ah, vale ya sé lo que es estos son, digo, dos que es lo que pedí, dos pero si es organizadores mirad, os lo voy a abrir para que lo veáis lo que pasa es que, claro es que vienen súper bien plegados mirad, son organizadores de estos que meten la ropa y lo guardan debajo de la cama bueno, debajo de la cama o en el altillo del armario o donde queráis, vaya pero mi idea es eso para meterlos debajo de la cama mirad, ¿veis? son estas, estas bolsas que son bastante grandes y entonces pues se mete aquí la ropa de temporada por ejemplo, pues ahora que cuando acabe el verano pues meto aquí la ropa de verano y la guardo debajo de la cama y así no estoy ocupando espacio en el armario y la verdad que son bastante grandes bueno, voy a ir dejando las imágenes por aquí para que lo veáis mejor y venía dos venía un pack de dos así que me viene súper bien la verdad que para mí y para Javi ya tenemos mi idea era para la ropa de los niños que bueno, la de Bruno no la de Bruno la iré guardando en cajas pero la de Leo sí la guardaré, eso, en estas bolsas porque en un futuro pues le vendrá bien a Bruno podrá Bruno aprovechar esa ropa así que esa era mi idea la verdad que eso que viene es súper bien compacto y eso y dos bolsitas que me van a venir fenomenales vale, siguiente esto que me parece que no va a caber por aquí esto es lo más grande que he pedido ahí, mira un ventilador que va con aire uy, con aire con agua eso es que lo tendré que probar a ver qué tal pero mira aquí te vienen como las instrucciones le quitas la tapadera de arriba lo rellenas de agua y entonces pues ya pues sale el aire fresquito no es como un ventilador normal que por cierto lo tengo ahí espero que no se esté escuchando no es como un ventilador normal que va moviendo el mismo aire ¿no? el mismo aire caliente que como le pone pues el agua pues como que va el aire viene del agua esa fresquita que le pones en el depósito y nunca he probado un ventilador de este tipo así que la verdad que tengo me apetece me apetece probarlo mirad lo voy a intentar sacar para que veáis las dimensiones es pequeñito la verdad que no es muy grande pero eso está súper bien porque te lo puedes llevar a cualquier lado mirad así es bueno digo yo que será así aquí está el ventilador la verdad que está bastante bien que eso que te lo puedes llevar a cualquier sitio y no ocupa mucho espacio aquí tiene el tanque para llenarlo de agua y las opciones esto luego ya tendré que mirarlo bien cuando lo vaya a utilizar lo tendré que mirar bien y mirad tiene aquí también esto muy gracioso para poder llevarlo y no pesa nada la verdad está súper bien la siguiente cosita que tenemos por aquí os voy a ir sacando aunque no tenga que ver una cosa con la otra yo voy a ir sacando ¿vale? conforme me vaya encontrando aquí en la bolsa porque dije mira ahora he encontrado algo de ropa que pedí no sé si cuántas cosas pedí de ropa dos cosas me parece solamente o una vi este conjunto que la verdad que ahora me está salvando la vida estos tipos de conjuntos ahora en el verano que es un pantaloncito que la verdad que la tela está súper bien súper fresquita y finita y cómodo se ve que es muy cómodo de pantaloncito y camiseta a ver que hay un plástico por aquí ¿veis? y camiseta es del mismo color el pantaloncito estos tipos ciclistas y la camiseta y esto la verdad que para ir a la playa o para estar aquí en la casa vamos que esto me lo vais a ver un montón este conjunto me lo vais a ver un montón en los blogs porque es lo que me voy a estar poniendo para estar aquí en la casa y está súper bien también después esto que lo vi y ahora como ya me ha venido mi amiga después de del parto como no estoy dando el pecho pues me ha venido súper rápido así que cuando vi eso digo pues mira pues me viene bien que es un SC para guardar pues eso las compresas las compresas o tampones o lo que quieras bueno también se puede utilizar para más cosas porque vi en la página web que le daban como más más uso no solo para para compresas pueden meter maquillaje las llaves usarlo también como cartera da para muchos usos también mira adentro tiene como aquí un bolsillito y había de diferentes diseños a mí me gustó este el de cactus y mi idea es eso para utilizarlo para para meter compresas y tampones y tenerlo en el bolso para no llevar pues eso las compresas ahí dando vueltas por el bolso vale súper bien siguiente esto esto que era esto que era ah vale estos son fundas para los cojines de bueno es una funda una funda para para un cojín del de salón pensaba eso ponérselo bueno así como de pelito yo ya pensando para el invierno porque ahora os voy a enseñar otra cosa que también tiene que ver con el invierno y bueno pues me cogí la fundita esta y es así como de pelito calentita así que esto lo pondré en un cojín de del salón del sofá y lo siguiente es esto que es una mancha también para para el sofá blanquita súper grande mira había diferentes tamaños yo cogí de un 80 por 2 metros súper grande pero pero la verdad que lo veo así en las mantas es que está al vacío no sé si lo voy a poder abrir ahora porque no tengo ni tijeras ni ni nada y está al vacío para que no ocupe espacio pero vaya que es eso que es una mantita de todas formas eso lo estaréis viendo por aquí una manta de pelito de esta súper gustosita para para el invierno para tumbarte en el sofá y ver películas también súper bien de precio y como os he dicho había de diferentes tallas vaya tallas medidas mejor dicho y listo lo que pasa que esto hasta el invierno pues no no podré contaros que tal pero vaya que tiene tiene buena pinta siguiente cosita mira esto se lo cogía a Leo unos puzzles como os he dicho que hay cosas también para niños un montón de cosas y como ahora Leo está flipando con los con los puzzles rompecabezas no sé pecha de cositas ¿no? de juguetes así que sea de utilizar la mente pues le vi estos puzzles y digo pues mira le voy a coger unos cuantos que cogí es este de un camión de bomberos como os digo de todo hay de todas las cosas hay más cosas todavía más diseño más yo que sé porque esto había de animales de coches de todo y yo pues le cogí el camión de bomberos el cohete y el elefante así que luego se los daré a ver que a ver que tal y le ayudaré a hacerlo porque nunca he hecho puzzle así de este tipo de puzzle de como de niño mayor ¿no? con sus piecitas y eso así que luego ya os contaré después me cogí también una una chancla para para aquí para la casa para estar en la casa vamos a abrirlo la cogí en gris pues no sé porque tengo tengo unas azules y digo pues mira me las cojo en gris y luego para la suciedad del patio y que si estoy en la piscina y eso pues bueno pues gris no se manchara tanto así estas estas son la verdad que no pesan nada y para eso para estar aquí en la casa y en la piscina están muy bien siguiente cosa y ya la última es uy una otra sandalia pero esta ya de tipo para vestir mira he cogido estas sandalias la verdad que están bastante bien la calidad es bastante buena veis una sandalia así negra tiene otra tirita por aquí detrás y aquí está la verdad que están bastante bastante chulas las voy a probar ahora voy a probar y así os la enseño os la enseño puestas vale por lo menos me quedan bien porque como nunca había cogido nada en esta de esta marca no sabía muy bien las tallas pero vaya me he cogido mi talla normal ah no me cogí la 38 yo tengo la 37 37 y medio casi 38 pero mira menos más que me he cogido la 38 espérate que no la veis un segundo ay que no se ve espérate ay pues eso que por lo menos están bien y están chulas la verdad a ver cuando las estreno y os las enseño también por por instagram vale seguimos con el siguiente paquete que me ha llegado más tarde que que el otro entonces ha habido un pequeño corte en este vídeo porque me ha tardado un poquito más y nada pero ya está aquí es que me ha llegado como pedí tantas cosas me han llegado en diferentes paquetitos así que nada vamos a abrirlo este es un poquito más pequeño pero trae muchas cositas vale lo primero que tenemos por aquí es una tablet o como queráis llamarlo no sé writing tablet sí tablet de escritura para niños para sí para para niños no pone a partir de qué edad pero vaya la cosa es una tablet de esta que son para dibujar veis aquí tenéis la imagen de la niña coloreando y pues cuando lo veis digo mira para Leo que está ahora con colorear y con dibujar está loco así que que bueno pues ya que colorea de la manera tradicional ¿no? con el papel y cera pues también no sé un juguete para que practique pues otras maneras de dibujar y de escribir con la tablet esta que tiene lo del fondito el fondo negro y pues le pasas el el boli este el lápiz y y vas coloreando vas dibujando vas dibujando así que tiene muy buena pinta a ver qué tal le parece a Leo después pedí a ver dónde está el otro aquí dos tipos de auriculares inalámbricos uno para mí y otro para Javi me parece que este que creo que es negro se lo cogí para para Javi y este me lo cogí para mí los auriculares inalámbricos que vienen súper bien para el móvil y y eso vaya que aquí pilló todo el mundo menos Bruno ah no si Bruno también ha pillado con esto mira es un ventilador vale va con batería lo enchufas con el USB y pues ya ah no mira entonces tiene batería también ahora mismo está funcionando ah mira tiene diferentes potencias que bien está súper bien y tiene también la base esta ve que lo colocas en la base y lo puedes poner pues encima de una mesa o en cualquier lado lo lo que yo tenía pensado es eso para para engancharlo al carro y y y los días eso que está haciendo muchísima calor y a lo mejor salimos a dar una vuelta pues ponerle el ventilador a Bruno para que le dé el fresquito mientras él va en el en el carrito tumbado pues que le vaya dando el el aire y está súper bien porque eso es que no no hace falta tenerlo tenerlo enchufado yo creía que sí pero no porque tiene autonomía no sé cuánto tiempo tendrá de autonomía pero luego pues lo cargas con el con el cable USB y ya tiene y ya tiene batería pues está muy bien y también lo que he descubierto es que tiene diferentes niveles tiene un nivel dos y tres niveles de potencia está súper bien la verdad que me ha sorprendido muchísimo esto ya es lo último que es un masajeador un masajeador de esto típico que lo he visto en otras tiendas tiene la bola y te lo pones en el cuello o en la espalda y la bola va moviéndose ya te vamos a intentar mirar cómo viene libro de instrucciones aquí te viene el aparato a ver si lo pongo aquí lo veis sí aquí está el aparato y pues se le engancha la bolita aquí te trae también esto que también es para hacerte masajes pero de este tipo se enganchan la bola y pues también te da masaje así de este tipo y también esto esto digo yo que a lo mejor es más para la zona del cuello hay otro este también que tiene ahí como bolitas y también te trae el cable pero esto me parece que trae mira ve también tiene cable usb para cargarlo vamos a mirar si tiene batería ahora mirad veis cómo se mueve oh dios mío es que no lo vais a ver pero hace un masaje y yo que tengo el cuello y la espalda fatal ojo dios mío está súper bien encima súper barato vaya no me acuerdo no me acuerdo el precio que de todas formas lo estaré dejando por aquí pero era súper barato y la espalda es que no llevo ahora le diría a Javi que me dé por la espalda pues bueno aquí me quedo aquí me quedo un rato y ya está eso es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os dejo eso lo del cupón de 100 euros en la cajita de información y os lo voy a dejar también fijado en comentarios para que no os lo perdáis de ninguna de las maneras y ya está que solo tenéis que darle al enlace que os dejo y ya os lleva directamente a la página o la aplicación y ya pues tenéis vuestro cupón y nada que muchos besos que nos vemos en el siguiente vídeo y adiós y ya está y ya está y ya está